¿Qué es Ignacio Comón Ford? Contra Anastasio Bustamante. Alcanzó el grado de capitán de caballería al término de esta campaña y hasta 1834 fue comandante militar del distrito de Izúcar de Matamoros. Posteriormente se enfrentó a Santa Ana y fue diputado del Congreso de la Unión. Para 1847 fue ayudante del ejército durante toda la campaña del Valle. En 1854 Comón Ford se unió a un viejo insurgente, Juan Álvarez, y a los liberales desterrados de Nueva Orleans para proclamar el plan de Ayutla, que terminaría con el derrocamiento de Santa Ana. El general Juan Álvarez asumió la presidencia de la república y nombró a Comón Ford ministro de guerra y marina, cargo en el que estuvo hasta el 10 de diciembre de 1855. Luego de la renuncia de Álvarez, Comón Ford asumió la presidencia en calidad de sustituto y permaneció en ella hasta el 30 de noviembre de 1857. Durante el breve gobierno liberal de Álvarez se habían decretado leyes en que se cristalizaba la nueva ideología en el poder. La primera de ellas fue la ley Juárez, que fue elaborada por el ministro de justicia. Suprimía parcialmente los fueros y abolía los tribunales especiales para delitos del fuero común. Los tribunales eclesiásticos y militares ya no podrían encargarse de las personas que no pertenecieran a su corporación. Esta disposición buscaba la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, pero Álvarez, que ya estaba viejito, no se pudo acostumbrar a esta vida en la ciudad, por eso se retiró y dejó como presidente a Comón Ford. El gabinete liberal se dispersó y muchos de sus miembros volvieron a sus estados natales como gobernadores. Benito Juárez a Oaxaca, Melchor Ocampo a Michoacán y Santos de Goyado a Jalisco y Manuel Doblado a Guanajuato. Muy pronto surgieron movimientos contra las reformas liberales, al grito de religión y fueros. En diciembre de 1855 comenzó la rebelión de Zacapóxtla, quien fue sofocada por las fuerzas del gobierno. También hubo alzamientos en Jalisco y Nayarit. Mientras el Congreso Constituyente continuaba con su trabajo, el gobierno de Comón Ford siguió dando a conocer leyes reformistas, como la ley de la fragua que la hizo José María Lafraga, que era ministro de Gobernación, que reglamentaba la libertad de prensa, la ley de supresión de la coacción civil para el cumplimiento de los votos religiosos y la ley de supresión de la compañía de Jesús atacaba directamente a la iglesia. De naturaleza similar, la ley Lerdo expedida por Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda, se refería a la desmortización de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Con ello, se intentaba poner en circulación la riqueza de manos muertas y disminuir el poder económico de la iglesia. La ley orgánica del registro civil creaba un sistema de control civil y secularizaba los cementerios, con lo que se quitaba aún más facultades a la iglesia. Hasta el momento, ésta se encargaba de todo lo relacionado con nacimientos, matrimonios y defunciones. Todavía después del juramento de la Constitución de 1857, salió a la luz la ley Iglesias sobre obmesiones parroquiales, elaborada por José María Iglesias, ministro de Justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública. Eximía la clase menesterosas del pago del diezmo y algunos sacramentos. Otra medida del gobierno de Comunfort fue cerrar la universidad, por considerarla un foco que alimentaba a los cuadros conservadores. La promulgación de la nueva Constitución Liberal de 1857 provocó una fuerte fractura social que hizo inviable la continuidad de Comunfort en la presidencia. La Constitución debía ser jurada por todas las autoridades y todos los empleados civiles y militares, y el que se negara a ello no podía continuar en el ejercicio de sus funciones. La respuesta del clero fue terminante. Quien jurara la Constitución quedaría excomulgado de la iglesia. La alternativa entre el fuego eterno y quedarse sin medios de subsistencia desgarró a la sociedad mexicana, abrumadoramente católica. Intentó organizar un gabinete mixto de liberales y conservadores, lo que provocó que con ayuda de Félix María Zuluaga proclamaran el plan de Tacubaya, en el cual básicamente se desconoció la Constitución y se daba un autogolpe de Estado. Por más que Comunfort insistió en que no había oposición entre la doctrina católica y los libertadores civiles, los conservadores, mediante José Bernardo Cuoto, respondieron que ante los derechos de la iglesia el poder temporal tenía que ceder o sucumbir. El Papa se quejó de que se consideraban persecuciones sufridas por los católicos, y con ello los conservadores se sintieron autorizados para erigirse como soldados de la fe. El 11 de enero de 1858, el mismo Zuluaga regresó sobre sus pasos y demandó que se abandonara el plan de Tacubaya. Algunos de los inconformes apoyaban al presidente Comunfort, otros al general Zuluaga. Y ese mismo día hubo incluso pronunciamientos a favor de que regresara el desterrado dictador Santana. Comunfort fue dispuesto como presidente y rápidamente partió Estados Unidos. Benito Juárez, quien se desempeñó como vicepresidente y ministro de Gobernación, posteriormente fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo que asumió la presidencia de la República el 21 de enero como presidente interino, según mandaba a la Constitución. Y fue así como comenzó la Guerra de Reforma. En 1863, Juárez aceptó el ofrecimiento de Ignacio para incorporarse a la lucha contra los invasores franceses. Y fue así que Comunfort regresó al país nombrándosele comandante del llamado Ejército del Centro. El 8 de mayo de 1863, el Ejército del Centro fue derrotado por el Ejército francés en la Batalla de San Lorenzo, obligando a sus divisiones a replegarse hacia Tlaxcala. Comunfort se hizo cargo de proteger Santiago de Querétaro, pero un día, de camino a Celaya, fue atacado por los guerrilleros del conservador Sebastián Aguirre en el pueblo de Chamacuero, que está en Guanajuato. Fue herido de muerte el 13 de noviembre de 1863, y murió mientras era trasladado a Celaya. Y fue enterrado en lo que hoy es el Museo Panteón de San Fernando. Como datos curiosos, es que Ignacio Comunfort fue nombrado comandante militar de Tlalpa, en el actual estado de Guerrero. Fue diputado al Congreso en 1842 a 1846. Combatió en el Valle de México en la invasión estadounidense en 1847. Fue nuevamente diputado al Congreso en 1848 y senador hasta 1851. En 1853 fue nombrado administrador de la aduana de Acapulco. Fue presidente sustituto del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857. Y luego fue presidente constitucional del 1 de diciembre de 1857 al 21 de enero de 1858. Las aportaciones jurídicas que él nos dejó fue el Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta, o la Ley Lafragua, que se hizo en diciembre 28 de 1855. El decreto que suprimió la coacción civil de los votos religiosos en abril 26 de 1856. El decreto que suprimió la Compañía de Jesús en México, junio 7 de 1856. La Ley de Desamoritación de las Fincas Rústicas y Urbanas Propiedades de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, o la Ley Lerdo, del junio 25 de 1856. Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, o la Ley Lafragua, de enero 27 de 1857. Y la Constitución Política de la República Mexicana, en febrero 5 de 1857. También la Ley sobre Derechos y Obnesiones Parroquiales, o la Ley Iglesias, en abril 11 de 1857. Bueno, mi opinión sobre mi personaje, el que me tocó, es que me tocó un personaje bastante interesante. Yo nunca había escuchado de alguien que se hiciera un autogolpe de Estado, y se me hizo bastante curioso que también tuve la oportunidad de quitar para siempre a la Iglesia del Poder, y hacer que México progresase más, pero pues no quiso, o sea, y pues nada que hacer al respecto, ¿no? Ya que sabemos que la Iglesia es posiblemente uno de los peores cánceres de la sociedad, ya que no solo tiene controlados a sus seguidores, sino que también sus famosos milagros, que se suman a la hueva de la gente, y hacen que estos prefieran salir a hacer tráfico con sus peregrinaciones, y todo eso, que la verdad es que afecta bastante a la gente. A mí me tocó el día este, creo que fue el 28 de noviembre, o algo por el estilo, de octubre creo, el día de San Judas o algo así, que estuvieron haciendo mucho relajo, y la verdad es que está horrible eso. Este... Y pues, prácticamente es eso, o sea, tal vez si él hubiera... Hecho un esfuerzo por mantenerse firme, o sea, si hubiera sido más valiente y no se hubiera echado para atrás, posiblemente México hoy estaría mejor, o al menos tendría un problema menos, con el cual tratar, que en este caso, pues sería la Iglesia. Y pues bueno, hasta aquí el video. Chau!